¿Estamos? ¿Estamos? ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Dónde estás? Solo Quikzo, ¿eh? Sí, mate ¡Maldito imbécil! ¿Vos somos muy malos o el lag? El lag, el lag ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ahí estamos! ¡Ven! Estamos calentando, ¿eh? ¡Ja ja ja! ¡Simón! ¡Amenas! ¡Ey! ¡Aquí estás! ¡Ey! ¡A dormir, papá! ¡Ah! ¡Maldita paja! ¡Ja ja ja! Yo estaba calentando, yo te dije ¡Ah! ¡Ah! ¡Maje! ¡Esta te pegué, maje! ¡Estaba calentando! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Me estoy transportando! ¡Jiji! ¡Jiji! ¡Órale! ¡Órale! ¡Oh! ¡Nosco! ¡Nosco! ¡Sí! ¡Qué nosco más! ¡Ahí está! ¿Esto no fue nosco, papá? ¡Lo mío! ¡Lo mío! ¡Lo mío! ¡No, lo mío! ¡Ah! 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 ¡Me huí! ¡Jiji! Me mandaste a dormir, popo. Ah, weos. Ah, que tiraco. Que tiraco. Bien. Ya le vamos agarrando el ritmo. ¿Por qué no? A ver, ah, que bueno. Te des con térmica. Que asco la térmica. ¿Sabes si es más fácil, sí? Aguado es más fácil. ¡Toma! Pero si tenemos térmica. Maldito. Sí, sí. Sí, sí, por dos. Maldito. Magic Kick ataca, hombre. Te estoy iba a pegar. Yo pues te iba a mover. Noskope. uuuh ay dios, a suerte uuuh noo ah esa iba para la cabeza sali de ahi, gaina uuuh uuuuh uuuuuh uuuuh uuuuuh uuuuh uuuuuh uuuuh ¡Hombre! ¿Qué? Que bueno Que suerte estoy teniendo a vos No, no suerte es habilidad Sin balas ¡Ey! Disparo dos veces papá Disparo dos veces ¡Pah! ¡Uy! ¡Brah! 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 Es que ya dos, dos ¡Oscop! ¡Uy! Excelente, ¿no? ¡Oscop! ¡Estás loco, ah! Hay que hacer la épica ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nosco! ¡Nosco! ¡Sí! ¡Oscop! ¡Oscop! ¡Mierda! Dejémoslo a 20 y luego hacemos uno con tu host Verga La que tengo, guapito ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yeah! Bueno, de Killcam no se busco Pero tengo que hacer una... Una kill épica ¡Ay papá! ¡Ay papá! ¡Cuando me pegués! ¡Cuando me pegués! ¡Cuando me pegués! ¡Cuando me pegués! ¡Comprobando diferencial temporal! ¡Pensé que te habías matado! ¡Pensé que te habías matado! ¡Solicito suministro! ¡Sedi solo! Y le he pica ¡Donde es morro pe! ¡Morro King! ¡Adiós! ¡Nos vemos papito! ¡Jajajaja! ¡El lag papá! ¡Ah sí! ¡Felto el lag! Es que esa Killcam es... ¡Epicísima! ¡Ping! ¡Ping! ¡Boom! ¡Ni me pegaste!